...de planta verificadora vehicular, nuevamente aquí en la ciudad de Punta Alta. ¿Hasta qué fecha estamos aquí, Mariano? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? La fecha nuestra es hasta los primeros días de marzo. Puede ser el 4, el 5, el 10, en ese orden, más o menos. Bueno, ¿qué necesita el vehículo para ser verificado, como todos los años? Tarjeta verde, documentos, o DNI, o puede ser el carrer de conductor también. Y bueno, después se le hacen todas las pruebas que vos viste, todo lo que es luces, frenos, estado de las cubiertas, cinturón de seguridad, tren delantero, suspensión, se revisa todo. Una vez que esté todo hecho, sale un informe, si es que tiene que reparar algo, tiene 60 días para repararlo y volver. Y si no, ya se le da el informe con la oblea correspondiente. Otra de las cosas que la gente se pregunta, bueno, ahora se está pidiendo también que se haga el grabado de autopartes, ¿dónde se realiza? Bueno, eso se hace, no sé si acá en Punta Alta habrá, la verdad que no lo sé. Nosotros no lo estamos pidiendo por ahora. O sea, la empresa esta todavía no lo está pidiendo, se está pidiendo todo lo que tiene que ver con la seguridad, pero por ahora el grabado de autopartes, de nuestra parte, no, todavía no. O sea que la gente que sale de aquí, de la ciudad, ¿puede ir tranquilamente a cualquier otra parte sin el grabado de autopartes? No, 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 no digo eso. Probablemente la policía lo pueda pedir, o seguramente lo va a pedir. Digo que no es un requisito para la BTV, ¿sí? Por el momento, por el momento a nosotros no nos informaron ni nadie nos pidió y no nos llegó ninguna orden de pedirlo, por el momento. Esto no quita que la policía no lo pueda pedir, ¿sí? La policía lo puede pedir tranquilamente. La gente, yo le diría que con este tema del grabado de autopartes, vaya con tiempo también haciéndolo porque seguramente va a ser un requisito futuro. Bueno, ¿cómo vamos con los turnos? ¿Cómo se sacan? Los turnos se sacan por la página Info BTV, que se están haciendo nuevos ahora porque ya se agotó esta semana. O al 0800-345-3888, ¿sí? Eso son las dos vías para sacar el turno. Es requisito fundamental tener el turno porque de acuerdo a la demanda que hay, en este momento no podemos estar agarrando autos sin turno, ¿me explico? O sea, tenemos que darle prioridad al turno y el turno en este momento está todo ocupado. Así que yo les diría que con tiempo aquellas personas que van a viajar tomen sus recaudos para sacarlo con tiempo porque hay mucha demanda. Bueno, sí, últimamente pasa, ¿no? Que cuando uno sale de vacaciones ahí le agarra el ataque y quiere tener todo en el momento. Así que, bueno, con tiempo entonces para sacar el turno. Totalmente, siempre con una semana de anticipación, por lo menos, para poder tener seguridad, porque, ¿cuál es el punto en cuestión? Imaginate que llueve, que hay que reprogramar los turnos. Y vos tenés un turno de una semana anterior. Por eso digo sacar las cosas con tranquilidad y con tiempo para asegurarse que va a salir de la ruta con la BTV. Bueno, ¿cuántos turnos se toman por día, más o menos? Y en el orden de los 100 turnos, 100, 110 turnos por día, más o menos. ¿Se trabaja en doble turno? Nosotros trabajamos desde las 8 de la mañana hasta la 1 y desde las 2 hasta las 5. Ese es nuestro horario de atención. Ya te digo, está todo completo esta semana y por eso les pido, por favor, que saquen con tiempo y con tranquilidad para no tener que andar corriendo después y por ahí quedarse sin lugar. ¿Repetimos dónde se sacan los turnos? Por InfoBTV en la página web o por el 0800-345-3888. Cualquiera de las dos vías está bien. Yo recomiendo más internet. ¿Por qué? Porque el 0800 es un teléfono solo, todo el mundo llama ahí y también puede surgir una demora. En cambio el internet, si no se cae la página o no hay ningún problema de conexión, es más rápido, ¿no? Gracias. Gracias.